Un auto, otro, por ejemplo, mañana hay que llegar a otro auto, o sea, mañana hay otro auto, así. Te lo tiro yo, no, 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 no. Te lo tiro yo, no, 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 ¡Más ahora! ¡¿Qué ha pasado, buena loca?! ¡Mir el color! ¿Qué le pone el halagón es más feo que la chucha? ¡Nooo! ¡Sale, weón! ¡Tiene pura cara de oliva de Popeye y el marino, weón! ¡Dime que no! ¡Dime que no es verdad! ¡Mira la de sapo! ¡Dime que no es verdad! ¿Una pura cara de vieja? ¡Muy! ¡No! ¡Dime que no es para sapo! ¡Por Dios! ¡¿Cómo?! ¡Oh! ¡No se vea, weón! ¡Por Dios! ¡Habalos! ¡Puencé, por favor! ¡Por Dios! ¡Por Dios! que... eh... que... eh... que... que... ¿Vale? ¡Ah! ¡Ah, que leí! ¿Y? ¿Y? Ya, hagan el bueno... ...que venimos una victoria? Sí, 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 sí Sí Ya, vamos a poner el bueno Poner el bueno con... El... 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 el auto azul Que me choquen mientras tengo un... el gasto más chico de lo normal ¡Ah! 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 ¿Quién me está dibujando? ¡Apú! ¡Apú! ¡Me la paró el auto blanco! No, 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 no. Ah, estoy llendo. ¡Ponele bueno! No, 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 no. ¡Ponele bueno! ¡Chico, una hija, chica! ¡Sí, lo demás son de ocho gruños! ¡No, es más malaga! Ya, ya, ya sí. Nos van a pulgar. van a pulgar y así a bajar y así van a pulgar maldito uuuh la wea uuuh la saque uuuh la saque está haciendo esa fama hay un one ahí esperando oh no se desconectó se desconectó los nomenc era el one de los nomenc y está esperando a ir el fred como fue? no 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 at no no espérate, ¿cuál es el quichoteán? ¿Pan naranjo? ¿Pan naranjo? ¡Ah! ¡Toma Azule! ¡Ay, ya se meten los golpes! ¡Ay, ay, ay! ¡Buena! ¿Manita? Me la dejaste súper buena ¿Viste? Es súper buena esta cámara Voy a ir por cualquier lado No con esta que te mueves solamente con el aire ¿Qué cosa? Se va a lavar las manos por tema del COVID ¿Está enferma en tu pata? Pasa que justo ¿Viste? A la épica me dijo Cuando la salvai Y para lo que no fue tan épico Pone salvada ¡Oh! Me la dejó juntas 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 Sí Sí No te traigo, ¿cómo estás fácil? Me llamo a tío Mario Me llamo al auto marco Ay, ay onda bebe sushi Ay onda pescó el pepe sushi Ay onda bama oso chico Ay onda bama oso al oso Buena, huya, fue buena Igual fue buena ¿Papá? Cuidado, cuidado que ha hecho Bueno Y también si no la podía dar porque estamos los dos Buenas saludades Sí Papá, es una ventaja cuando te da eso porque esos son los puntos que cuando subimos el nivel ¿Ah, sí? Sí, vamos a separar Siento que ya vamos a subir esos dos puntos En teoría ya subimos el nivel Tenemos que abandonar porque tenemos que recibir esos puntos Claro Está bueno el partido, está peleado Buenas Corazón Estamos jugando vueltas ¿Cómo el otro no la salvó? ¿Cómo el otro no la salvó? ¿Qué事? A lo Aquí sí se puede Cuando digo que se puede, se puede No, no van a marcar ¿A qué te mataste, papá? No, no sé ¿Lo mataste tú? Te dio puto demolición Buena, 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 Mati El tipo se hizo autobol Te la toqué y obviamente va a sacar ¿Veis? Se acabó la bala No 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 No, no cuidado, sáquen le damos un esperamos, veamos si subimos de nivel si, subimos de nivel no fue nada de alguna huevo, no? si mira ya rocket pass 2 up 2 mf a ver creo que nos dieron algo porque subimos a nivel rocket pass a ver nosotros sumamos el pase gratis ah no te dan nada cuando subamos a nivel no van a dar esto cuando subimos otra vez a donde? no se todavía no lo dieron en esta cajita ah mira a ver aprieta ahí f 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